Quizás te he imaginado Tal vez solo he soñado Mi alma ansía por ti Mi piel se duele sin ti El aire esquiva tu voz Y es tan cruel La ausencia De noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño embriagada en tu amor Sé que es delirio este amor Locura de soledad Cozo de dolor Ausencia Siento que rondas junto a mí Te apoderas de mí Imaginar Tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve mi alma mía Oye la melodía Que está sonando Veniendo por ti Porque vendrás a mí Seré el cielo realidad Sentir tu calor Sentir tu calor Convertir este amor En eternidad En eternidad No, 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 no Es mi cárcel Esperar Dame ya la libertad Ven hacia mí Ven hacia mí Quiero sentir Que tú eres más Que ausencia Nadia No, 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 no No, 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 no No, 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 no